Se acerca la primavera y productores y emprendedores se están preparando para recibirla con todos los detalles. Ahora que llega la nueva estación empezamos a despedir el invierno, se van las azaleas, empiezan a irse también las santarritas florecidas, estamos trayendo nuevas plantas, empiezan a llegar la alegría del hogar, ya están un poquito más vivas en la primavera, ya dentro de dos semanas ya nos llegan las vincas, justo para la apertura, para el 21 de septiembre, ya vamos a tener nuevas vincas, que por ahí es una planta que la gente busca mucho para el decorado de jardín. Las rosas ya están en su momento justo, que empiezan a florecer, que estamos trayendo varias variedades de rosas, la común, la rococó, también trajimos rosas chinas. Y después tenemos frecias, calas, que son ahora plantas de temporada, que están muy bonitas. Para que la gente consiga su presupuesto puede acercarse acá al mercado concentrador, estamos en la entrada, nos identifica fácilmente, y si no, al número 3764-3766-33. Es el número de la señora Norma, que ella es la que se encarga del presupuesto y de los trabajos a domicilio. Tenemos precios de todo tipo, tenemos plantines, los más chiquitos, alegría del hogar, vincas y eso, que arrancan desde 30 pesos. Después ya tenemos plantas un poco más grandes, que arrancan en 150, las fresas están en 100 pesos, las rosas están a 300, el hecho es en 200, o sea, hay de todo para todos los bolsillos. Desde ya, invitarle a la gente que se acerque a ver el mercado concentrador que estamos recibiendo. No solo en el vivero estamos recibiendo productos nuevos, sino que también todo el mercado, con esto del cambio de estación, que las plantas crecen más, inclusive se consiguen por ahí productos de mayor calidad de acá de la región. Como es ya la primavera, la posibilidad de brindar a todos nuestros clientes, la variedad de hojas como para acompañar todas las comidas con buenas ensaladas, y bueno, y las frutas de estación. En este momento está viniendo una frutilla muy linda, que es la de Garupá, y más los cítricos que están todavía llegando, entonces esas son buenas opciones como para nuestros clientes sigan viniendo acá. Bueno, la mandarina vas a encontrar de 30 a 40 pesos la docena, la naranja que van las de jugo a las de ombligo, podés encontrar de 30 a 50 a 60 pesos, depende también del tamaño. La frutilla se está comercializando en 150 pesos el kilo, la de Zona acá, que es una frutilla espectacular. Y bueno, esos son los precios más o menos de lo que es la fruta de estación que tenemos en este momento. Lo estamos operando con los brazos abiertos, saben que la presencia de la clientela es fundamental para nosotros, y bueno, como siempre decimos, estamos abiertos para cualquier sugerencia, y para brindarles la mejor atención y entregarles el mejor producto de la zona. Te recordamos que el mercado se encuentra en Avenida Guado 4450, a dos cuadras de Avenida Chacabuco y a una cuadra de Avenida Itusengo de la ciudad de Posadas, y atiende de martes a sábados de 7 a 12.30 horas. ¡Suscríbete al canal!